Música Yo quiero besarte siempre, Lola Quiero olvidarte Vamos y hace Lola ¡Vamos! Lola, Lolita, Lololí Lola, Lolita, Lololí Lola, Lolita, Lololí Lola, Lolita, Lololí Yo creí que en el amor estaba todo En mucho tiempo yo creí que estaba nada Yo quiero sembrar contigo la semilla del amor Quiero olvidarte Lola, loli, lorita, lola, loli 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 Yo creí que en el amor estaba todo En mucho tiempo tu amor ha despertado Yo creo que tus besos nos llevan a dar Quiero olvidarte Lola, loli, lorita, lola, loli 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 Lola, Loli, Lola, Loli, Lolita, Lola, Loli Lola, 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 Lola